¿Qué tal? Gracias por considerar el modelo Columbia 120 de Freightliner como tu próximo vehículo de trabajo. Te invitamos a conocer por qué este es justamente el camión que te ayudará a ganar más dinero. Hola amigos, este es el Tractocamión Columbia 120 de Freightliner. Este poderoso vehículo tiene una amplia cabina de aluminio ideal para viajes en carretera y que se puede configurar con dormitorios de hasta 70 pulgadas. El Columbia 120 puede configurarse con más motor Cubins ISX. El Columbia 120 es el vehículo que ofrece más opciones de configuración en el mercado, lo que garantiza que puedas contar con un Tractocamión que se ajusta a tus necesidades. El Columbia 120 es útil en cualquier aplicación, tanto en remolque sencillo como doble. Sin duda un equipo eficiente, durable y confiable. Ahora pasemos a los detalles. Diseño Máximo rendimiento de combustible El Columbia 120 es un vehículo robusto pero ligero a la vez, por su cabina fabricada en aluminio, siempre pensando en que tú tengas la posibilidad de cargar más. Y hablando de eficiencia, el Columbia 120 cuenta con esa línea aerodinámica tan única de Freightliner que reduce la resistencia al viento ofreciéndote más kilómetros por litro de combustible. Estas son buenas noticias para tu bolsillo y para el medio ambiente. Mantenimientos más rápidos y con menor costo El Columbia tiene una defensa aerodinámica moldeada de tres piezas. Es sólida, resistente, de fácil mantenimiento y te da la posibilidad de ahorrar al reemplazarla parcialmente en caso de daño. La parrilla del Columbia es grande y además de ser su sello distintivo, contribuye a la eficiencia en el enfriamiento del motor. Y hablando de enfriamiento, el Columbia tiene un gran y eficiente radiador que definitivamente elimina la posibilidad de sobrecalentamiento. Todos los tractocamiones Columbia están configurados con el exclusivo sistema de combustible X-Flow, que mantiene el mismo nivel de combustible en los dos tanques, eliminando las conexiones en el fondo, lo que permite ahora contar con mayor espacio entre el tanque y el nivel del piso. Mantenimiento El Columbia de Freightliner fue diseñado y construido con una sólida en mente, que siempre puede estar trabajando duro en las carreteras. Por eso resulta tan fácil de reparar y mantener. Por ejemplo, cuenta con bujes y bisagras cubiertas de teflón libres de mantenimiento, que además no requieren de lubricación. Componentes diseñados para el trabajo duro El parabrisas de dos piezas reduce el tiempo de mantenimiento y el costo, porque en caso de daño, solo tendrás que sustituir una de las piezas. Los tractocamiones Columbia pueden abrir sus cofres hasta 90 grados. Con ese espacio puedes alcanzar sin problema cualquier rincón del motor. Los depósitos de fluidos en el Columbia son transparentes para una fácil revisión y este modelo cuenta con tolvas debajo del cofre para proteger el motor contra salpicaduras, piedras o basura en el camino. ¡Bien pensado! Maniobrabilidad El Columbia no solo es el mejor tractocamión en su diseño exterior, sino que además cuenta con una excepcional maniobrabilidad. Con él podrás hacer giros en un ángulo de hasta 50 grados. Adicionalmente, el equipo cuenta con una suspensión que minimiza la vibración y mejora la calidad del viaje. Cabina e interiores Menos distracciones, más seguridad para el operador Subir a la cabina de un Columbia es entrar a un mundo donde se conjugan la alta tecnología y la funcionalidad. Como puedes ver, el tablero es completamente envolvente y ergonómico. Tienes todo a la mano. El tablero se ha simplificado para conformar un tablero integral con instrumentos retroiluminados de fácil lectura que evitan distracciones y potenciales accidentes. Tus ojos siempre estarán en el camino. Los controles están a la vista y al alcance de tus brazos, reduciendo el estrés mientras conduces. Mayor confort Operadores más seguros Pensando en tu comodidad, la cabina está equipada con soportes de aire que amortiguan el impacto y vibración excesiva provocada por los caminos difíciles. Por otro lado, tanto el módulo de distribución como la caja de fusibles están ubicados directamente sobre el tablero y los interruptores ahora cuentan con iluminación LED, que resulta en focos y lentes de larga duración y fácil reemplazo. En el techo de la cabina hemos ubicado una consola que te ofrecerá almacenaje cómodo y conveniente. Igualmente, cuentas con varios portavasos cerca de ti. El Columbia cuenta con asientos tipo Bostrom y opcionalmente Freightliner e Easy Rider, tanto para el conductor como para el pasajero. Estos asientos están diseñados para ofrecer la máxima comodidad en cada recorrido. En la parte trasera, Columbia ha incorporado dormitorios con componentes modulares que aumentan notablemente la capacidad de almacenamiento. Todo con acabados atractivos y materiales durables, fáciles de mantener y pensados para la gente que está en el camino. Y porque la seguridad siempre es primero, el tractocamión cumple con la normatividad internacional S.E.R. 29, lo que se traduce en un habitáculo seguro para los ocupantes. Además, puede configurarse con bolsa de aire opcional para el conductor. Columbia 120 es definitivamente el tractocamión que te ofrece más opciones de configuración en el mercado, justo para las necesidades de tu negocio. ¿Ahora entiendes por qué es el mejor aliado para tu negocio? Si lo que buscas es eficiencia, confiabilidad y durabilidad, has encontrado el vehículo ideal. ¡Nos vemos en la próxima! Para mayor información, acércate a tu asesor profesional de ventas en nuestra red de distribuidores. Recuerda que en Freightliner siempre estamos para servirte.